hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les voy a explicar cómo deshabilitar lo que es la memoria ram integrada que viene en este equipo portátil asus por ejemplo en este procedimiento que va a ser ese en el equipo asus x 4 4 1 v revisión 2.1 es el pcb o la hogar que vamos a deshabilitar la ram integrada que viene en esta hogar que son 8 gigas que le pasa el equipo pues simplemente el equipo enciende en ocasiones da vídeo a ese nuevo vídeo cuando a vídeo intenta cargar el sistema operativo se reinicia o se bloquea entonces al parecer tiene un problema en la ram que viene integrada en este caso como vienen estos chi soldados acá vamos a ver cómo lo podemos deshabilitar esa necesidad de sacar estos chips y hacer otros procedimientos sino que vamos a ver cómo lo vamos a hacer mientras la configuración de unas componentes que vamos a ajustar bueno simplemente voy a encender el equipo el equipo una vez que lo conectó a la corriente van que estos equipos como cuando no tiene la batería inmediatamente encienden esperamos un momento mientras carga el vídeo voy a colocarle aquí un teclado externo haya ido vídeo ven que el equipo de vídeo entonces muchos dirán no pues el equipo está funcionando bien pero resulta que a veces no había o cuando a veces da vídeo pues a veces se bloquea entonces aquí ya voy a colocarle este teclado voy a entrar con f2 voy a entrar al setup entonces ven que en el setup ahí nos aparece 4 gigas miren ahí total 4 gigas entonces simplemente vamos a ver cómo deshabilitamos esas 4 gigas para qué para ponerle una memoria aparte que yo sé que está funcionando perfectamente entonces ya vieron que está funcionando el equipo como les digo a veces enciende y a vídeo a veces no a vídeo o a veces se bloquea hay que tener en cuenta lo siguiente en esta clase de equipos por ejemplo hay una falla que es común que ya en otro vídeo les explicaba que es que suele fallar este este módulo de aquí o realmente este de datos a veces suele fallar esta parte en este caso este equipo no tiene el problema de esta pieza ya o sea el problema no es aquí para que lo descarte de una vez sino que el problema ya está en esta parte del módulo de memoria rango entonces entendido eso ahora sí entonces vamos a hacer el procedimiento por ejemplo voy a desconectar acá y listo algo que les recomiendo es que en este caso como este equipo vieron que se demora para el vídeo y cuando estamos actualizando la vídeos que es otra cosa que pueden tener en cuenta es que esperen un momento a que cuando reprogramen la vídeos que de vídeo porque a veces queremos que nos dé vídeo inmediatamente hacemos la reprogramación de vídeos y puede que se quede en la mitad puesto que esto se demora un poco ese proceso listo ahora bien vamos a buscar el esquemático del board y en este caso x 441 ve main board para explicarles lo que voy a hacer ahora entonces primero les voy a explicar acá en el el board view entonces me ubico en el board view como pueden ver en la pantalla y vamos a ubicarnos en una parte que es en lo que es cerca lo que es la parte del cpu entonces voy a colocar esto más pequeño y van a ver esto entonces aquí hay está el board view vamos a irnos a estas resistencias que están por acá y van a ver que ahora en la tarjeta que les voy a mostrar ahora esta resistencia está instalada esta también está acá esta también está si alcanzan a ver dice r 21 82 r 21 01 y r 21 84 estas tres resistencias ya están soldadas en este momento están en la tarjeta como está de fábrica van a ver que si vemos la conexión simplemente son resistencias que van conectadas a la línea de tierra esta sería din guión abajo cel 1 esta sería din guión abajo cel 0 y esta sería din guión abajo cel 2 que van a conectar a tierra si todas tres miren miren que si vemos acá van conectadas todas tres a tierra es decir que tanto el cel 0 1 y 2 están conectadas directamente a tierra habilitando esa selección de esa memoria o esos bancos como tal entonces qué vamos a hacer ahora pues vamos a coger estas memorias estas resistencias que están aquí es decir esta esta y esta la vamos a pasar hacia esta el otro lado del pcb que no tiene nada ahora igual les voy a mostrar y vamos a colocar esta acá esta acá y esta acá la vamos a poner en posición que van conectadas a una línea de más 3b que van a quedar en un nivel alto es decir vamos a pasar estas tres resistencias una dos y tres resistencias la vamos a pasar a este otro lado para que queden soldadas acá y que en un nivel alto dado que aquí hay una tensión van a ver que una tensión de 3 voltios te van a quedar en 3 voltios en esa señal hay un nivel alto ahí bueno entonces vamos a hacer ese proceso aquí yo tengo la tarjeta voy a desconectar acá desconectó acá todo esto previamente les quitaba todos estos tornillos para no alargar tanto este vídeo y simplemente lo colocó esto por acá desconectó acá lo que es el los parlantes y aquí ya tengo esto voy a hacer lo siguiente y aquí tenemos el pcb entonces vamos al pc ubicamos la posición del pc sería esto entonces si nos ubicamos en la en el board view esto sería prácticamente esta sería la posición van a ver esta sería la posición del pcb de la cap la parte del cpu disipador acá están las resistencias acá está el banco de memoria está la memoria integrada que son estos módulos acá pero vamos a enfocar en esta parte en esta parte que está acá es decir aquí les voy a mostrarles acá y voy a van a ver lo siguiente entonces van a ver por ejemplo que aquí están una dos tres resistencias ven que están las tres resistencias es decir las primeras las resistencias que les acaba de mostrar a igual se las voy a volver a mostrar este procedimiento lo podemos hacer en otro equipo que tenga esas mismas tres resistencias para lo que es el 0 1 y 2 simplemente las pasamos de un nivel bajo a un nivel alto para funcionar que podemos jugar también si desea con la 1 o la 2 para deshabilitar solamente una parte del banco de la memoria ahí pero bueno en este caso yo hacerlo totalmente para deshabilitarlo totalmente el banco completo entonces esta esta resistencia r 21 82 r 2101 r 21 84 volverles a mostrar acá vamos a conectar esto aquí y van a ver entonces entonces aquí están las tres resistencias mil 1 2 y 3 que voy a hacer voy a a coger esta la va a poner acá esta la va a pasar acá y esta la voy a pasar acá simplemente si si me dimos me dimos continuidad voy a mostrarles para que tengan en cuenta cada vez que van a hacer este procedimiento en este caso que van a deshabilitar la red colocarlo en continuidad van a ver que estas tres resistencias como vienen de fábrica mire están conectadas uno de sus pines cada uno de sus va a conectar que a línea de tierra por ejemplo si tocó acá mire la tierra un pin de esa resistencia va a tierra la otra va a tierra y aquí simplemente son unas van a ver que ingresan a que al chip principal miren acá está este esta pista e ingresa acá esta otra pista ingresa acá y esta otra pista ingresa acá y van a ver que tiene justamente en el pcb ya viene para que podamos hacer ese ajuste viene estas tres líneas que están acá van conectadas a la línea 3 vs 3 veces positivo a un voltaje positivo de tres voltios te las vamos a pasar acá para que lo tengan en cuenta si en caso que no las puedan ubicar o estén haciendo el proceso en otra tarjeta pues van a ver que el procedimiento es muy similar bueno entonces ahora voy a conectar esto voy a agregarle lo que es el flujo perfecto y voy a empezar entonces a retirar utilizo mi estación de calor voy a cambiarlas aquí vamos a ver me ubico muy bien voy a hacer a pasar una por una son muy pequeñas son resistencia van a ver que son de 10k ya que en el caso que les llega a perder una ya saben que el valor es de 10k cuando digo perder es que se le lleguen a salir de ahí no la ubiquen porque son muy pequeñas son de 10k listo creo que ahí ya está vamos a ver si quedaron soldadas simplemente como les dije pase de un lado al otro ahí están lo que hago es verificar verifican si están bien soldadas porque pues estoy haciendo prácticamente a a vista entonces aquí está tocando aquí está tocando aquí está tocando y van a ver que estas tres líneas comunican la misma parte si listo ahí está vamos a ver vamos a hacer la prueba recuérdenlo entonces esto es probando entonces vamos a colocar nuevamente nuestro equipo como ya les habilite esa ram pues le tengo que poner una memoria voy a ponerle esta memoria de 4 gigas esta memoria es de 4 gigas de 4 gigas vamos a ver si me muestra por acá la capacidad no me aparece acá pero ya vieron que esto tenía 4 gigas entonces vamos a colocarla acá perfecto vamos a colocar la energía para ver que inmediatamente el equipo arranca como este que pues no tiene la batería esperamos a ver un momento que nos dé video voy a conectarle acá el teclado miren ahí ya vio video ahí se reinicio que es lo normal aquí puedo darle F2 teclado externo y ahí están las 4 gigas miren las 4 gigas pero que le acabé de colocar el módulo de 4 gigas el módulo de 4 gigas está ahí el módulo de 4 gigas que le sale ahora bien muchos dirán bueno pues ese módulo puede ser de 4 entonces yo voy a hacer lo siguiente voy a hacer voy a quitarle esta memoria supone que esto está deshabilitado no debería dar video a este equipo entonces vamos a ver si nos da video la memoria ya no existe en el equipo entonces por ende no debería dar video vamos a ver desconectamos acá el equipo arranca entonces nuevamente el teclado van a ver el consumo ahí miren que con el consumo ustedes se dan cuenta si el equipo va a dar video o no miren el consumo que está marcando ahí se quedó ahí esperamos un momento nada esperamos aquí está el ventilador miren que no había entonces miren no había entonces vuelvo y coloco voy a colocarlo otra vez la rama voy a hacer esta prueba porque muchos pueden decir ah no seguramente la memoria es de 4 gigas y por eso bueno entonces acá le conecto nuevamente esto le conecto aquí el ventilador ahora vamos a ver el consumo porque en el consumo ustedes pueden verificar el arranque también del sistema como está trabajando internamente esa configuración de firmware desvíos bueno voy a colocarlo aquí coloco aquí el teclado conecto acá y conectamos la energía perfecto el equipo ya arranca el ventilador está girando van a ver el consumo miren que el consumo cambia un poco miren 423 habrá 400 y algo vuelve y baja vuelve baja el consumo y ya dio video lo voy a dar al F2 se reinicia porque eso es lo que hace normalmente este equipo este tipo de arranque de este board le doy a F2 para que muestre y mira ahí está 4 gigas es decir las 4 es 1 y 3 4 gigas que tiene que le he colocado yo deshabilité la que tenía integrada entonces amigos espero que este video les haya gustado les sirva como para entender un poco cuando estamos haciendo este procedimiento o si queremos hacerlo en otra tarjeta pues que tenemos que tener en cuenta ya vieron que estas 3 resistencias iban conectadas a tierra marcando nivel bajo y estas que estaban acá acá no había resistencias simplemente estaba el PCB sin la resistencia pero vieron que tiene como la prácticamente la opción para poner estas resistencias de acá a pasarlas acá en este modelo de equipo entonces espero que este video les haya gustado espero verlos en un próximo video chao chao